Tres días de intensa actividad se vivió en las instalaciones del Parque Nacional Machalilla en su afán de cumplir con la campaña de esterilización y así disminuir la presencia de animales en lugares públicos. La 23ª campaña realizada en Puerto López, bueno en el cantón no, porque trabajamos en 16 comunidades que son zona de amortiguamiento y dentro de las comunidades del parque. La campaña de esterilización en Puerto López al igual que en las grandes ciudades va encaminada al control de la fauna urbana, más aún aquí cuando es una reserva conservada. En esta oportunidad se unieron instituciones como GAT Puerto López, ATP, Área de Salud, Universidad Central y el Ministerio del Ambiente a través del Parque Nacional Machalilla. La predisposición y buena voluntad también del doctor Alemán y más que todo también lo del ATP, el Ministerio de Turismo, el Ministerio del Ambiente y desde luego la Dirección de Higiene y Saludidad del Gobierno Municipal del Cantón Puerto López. Que la ciudadanía vaya tomando conciencia de cuidar sus mascotas es otra de la misión que se pretende en esta campaña. Hay que cumplir la ordenanza, hay que tratar a los animales con respeto, entonces si tenemos una mascota es parte de la familia, sacarla a pasear con correa, recoger las cecesis de feca en la calle y bueno, tener más cuidado con las mascotas. Con el único objetivo de que podamos nosotros tener una población controlada, a tal punto de que no hayan animales en la vía pública ni en las playas de la ciudad, dando un aspecto negativo a la parte ambiental. En este proceso de esterilización se sumaron personas profesionales que garantizaron su trabajo durante estos tres días. Tenemos que cuidar a los animalitos, mantenerlos en una área limpia y seca, por lo menos ocho o diez días después de la cirugía, estar cuidando de la herida, el uso de collares y sabelinos en el caso de que se requieran para evitar la contaminación de las heridas. También se estableció llevar un trabajo de investigación para conocer más sobre estos animales en el cantón. En el cual vamos a determinar cierto tipo de enfermedades que se presentan aquí en la zona, en las mascotas, las cuales pueden ser transmitidas hacia las personas. Entonces es de interés de la universidad, dentro de su parte de la investigación, el fomentar este tipo de trabajos que van a repercutir luego en el bienestar de la sociedad. Empatar a la propuesta presidencial en lo que tiene que ver a la minimización del impacto en la presencia de los canes y felinos que existen en las vías públicas, en las calles, en las playas. Luego de este proceso, las sanciones se establecerán para los dueños de las mascotas que tendrán que ubicar distintivos para conocer que están cumpliendo con los parámetros establecidos.